El bienestar mental de adultos y niños es sorprendentemente bajo en la actualidad. Mark Brackett, profesor de psicología en la Universidad de Yale y experto en inteligencia emocional infantil, sabe por qué y cómo podemos remediar eso. Durante sus 25 años, como investigador de las emociones, ha desarrollado un plan para comprenderlas y usarlas sabiamente, a fin de que contribuyan a nuestro bienestar en lugar de obstaculizarnos el camino. Su propuesta es el Sistema Ruler, un método de alto impacto para comprender y dominar las emociones que ya han transformado a miles de escuelas y organizaciones. En este libro, que es la culminación de su desarrollo, Brackett comparte sus estrategias y habilidades con lectores de todo el mundo, es decir, contigo y conmigo. Con una combinación de rigor, ciencia, pasión e inspiración, nos demuestra que la inteligencia emocional no es un don, sino una habilidad que todos podemos aprender para mejorar nuestra calidad de vida en casa, en la escuela y en el trabajo.